bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión le presentamos una bonita casa de una planta en la colonia general arce en san salvador la propiedad cuenta con 420 varas y 240 metros cuadrados de construcción el acceso a la colonia es privado la casa cuenta con sala comedor terraza jardín 4 habitaciones 3.5 baños jardín interior área de servicio completa cochera techada y cerrada para dos vehículos el precio de venta es de 280 mil dólares para mayor información llamar al 77 40 38 66 dale un me gusta si te pareció el vídeo o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos